¡Ahhh! ¿Qué es el verano? ¿Qué es el tiempo que te tengo en el olvido? Que ni rezo, ni me acuerdo De llevarte rosas rojas al altar Es verdad que tu nombre no lo digo de ese niño Y por eso yo te pido Que me ayudes y que olvides lo que he sido ¡Ave María! ¡Escúchame! ¡Ave María! ¡Ave María! Tú sabes que yo lo quiero Y es todo lo que tengo ¡Ave María! ¡Ave María! ¡Escúchame! ¡Ave María! 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 ¡Escúchame! ¡Ave María! 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 Te pido que no termine nuestro amor, nuestro amor, nuestro amor Mario Guerrero Don Mario Guerrero, ¿cómo estás? Buenas noches Muy bien, estaba con mucha ansia de cantar Lo acompaña su mamá, lo acompaña su papá Vivo, adelante Un orgulloso y emocionado padre, observando ¿Qué le podría decir a Mario en este minuto de su vida? Estoy feliz por lo que está haciendo Mario Y lo felicito, que siga adelante Dios lo está acompañando mucho Y la mamá en esta oportunidad se cortó el pelo No, no se cortó, pero ha hecho algo que nos pueda contar Tengo mucha fe en Dios y sé que le va a ir muy bien